hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cubana completa como le digo yo vamos a hacer frijoles negros bistec de res encebollado y bueno yo tengo arroz hecho el arroz es fácil de hacer no sé si hacer un poquito porque es que tengo arroz hecho de ayer porque quería que hoy hacer raspa porque a mi esposo le encanta con los frijoles cuando yo lo hago le encanta que haga su raspa igual que a mí pero bueno ya veremos o si no es una de una taza de arroz por una taza y media de agua con su poquito de sal entonces vamos a comenzar lo primero que voy a comenzar es poniendo nuestros bistec en el adobo esto es bistec de la parte del cuello que lo que me gusta a mí yo cogí tres dientes de ajo se lo vamos a poner acá fíjense en que a veces yo lo que hago es yo lo que hago es que rayo también la cebolla y se la pongo aquí pero hoy no lo voy a hacer vamos a coger nuestro jugo de naranja agria o naranja ácida en este caso yo puse un poquito de naranja con un poquito de limón y un chorrito de pomelo o de toronja como se llama en mi país le voy a poner la sal le vamos a poner la cebolla que después voy a poner un poquito más porque es encebollado lleva mucho más cebolla y por último le vamos a poner un poquito de comino disculpen mi gente que me di cuenta que está esto grabando así ustedes saben lo que es eso pero bueno menos más que me di cuenta rápido pero ustedes saben ya lo que he ido echando vamos a ponerle nuestro comino yo voy a echar media cucharadita media cucharadita así y lo vamos a revolver y le voy a poner esto es opcional un poquito de pimienta pero a mí me gusta mucho la pimienta en el bistec de la edad lo vamos a dejar ahí tapadito mínimo dos horas y aquí ya tenemos nuestros frijoles miren nuestros frijoles negros que en el cual lo vamos a poner ya en nuestra olla para una taza de frijol que se debe dejar ocho horas mínimo en remojo le vamos a poner dos tazas y media de agua a tres lo vamos a poner en la olla vamos a darle unos 30 minutos y ya regresamos para hacer el siguiente paso y bueno mi gente aquí tengo unas papas se puede acompañar con tachino esta rica receta porque es arroz y frijoles le pega mucho pero voy a hacer las papas porque vaya tengo ganas de comer papitas fritas con ese bistec la voy a pelar la voy a lavar y la voy a dejar en agua con un poco de vinagre ya yo corté mis papas y que le quiero decir yo las corte gordas porque a mí me gustan así ustedes la cortan del tamaño que ustedes quieran pero a mí me encanta así porque quedan como cremosa por dentro verdad y que le vamos a hacer le vamos a poner un buen puñado de sal yo voy a coger sal de mar de mar perdón y le vamos a poner un buen chorro de vinagre blanco así no tengan miedo lo vamos a remover y la vamos a dejar aquí más o menos por media hora la vamos a escurrir no la vamos a lavar sólo la vamos a escurrir para que se oree como que se oree para después empezar a freírla así que ya regresamos bueno miren qué vamos a hacer voy a hacer un poquito de arroz ya yo lo lavé le di como tres cuatro lavadas él va soltando también esta agüita lo puse en este colador porque así queda mucho más desgranado y mucho más rico porque le quitamos parte de su almidón yo voy a coger yo voy a coger la manteca de cerdo miren qué cosa más rica voy a coger un poquito y vamos a hacer el siguiente paso para que vean cómo hago mi arroz lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en nuestra cazuela yo le voy a poner media cucharada aquí también si desea le pueden poner un rayito escucha un ajo rallado que queda muy rico a la vez que esté caliente así ya importante no puede tener agua a ver deben escuprir el arroz y ustedes van a ver qué cosa más rica siempre va a quedar como desgranado porque le quitamos parte de su almidón a la vez que esté un poco cristalizado ponemos el agua y la sal tapamos dejamos ya cocinar hasta que empiece a hervir el agua que empiece a hervir, que esté casi seco le bajamos bien el fuego y lo dejamos por unos seis, siete, ocho minuticos más aproximadamente tapadito ahí yo no remuevo más el arroz solo cuando le eche la sal revuelvo y lo dejo tranquilo ok miren les quiero enseñar a la vez que esté así bajen bien el fuego bien bajito y le vamos a dar unos siete minuticos algo así pero no se revuelve se deja así ya cuando esté casi listo para comer se le apaga el fuego seis, siete minuticos porque el mismo calor del de nuestro caldero va a acabar de cocinar nuestro arroz bueno a la vez que tengamos nuestros frijoles blandos que vamos a hacer vamos a encender el fuego vamos a poner desde así que no esté caliente nuestra manteca para que se vaya haciendo poco a poco el sofrido vamos a poner todos los condimentos que ya lo pondré al final de nuestro video los ingredientes le voy a poner un poquito de orégano se le puede poner una cucharadita de azúcar y después casi al final un chorrito de vinagre a mi no me gusta es opcional si ustedes quieren lo pueden hacer siempre se le pone pero a mi no me gusta le voy a poner la sal que lleva ya la sal que lleva nuestros frijoles y así hace que libere todos los azúteres y el agua también que tienen nuestras verduras así que ya regresamos para seguir con el siguiente paso vamos a poner ya nuestros frijoles ayúdo mi cariño echarlos ya adentro ahí se va todo bien buen olor eh le vamos a dar un tiempo de más o menos a mi me gusta darle más o menos unos 15 minutos para que cuaje y aquí es el momento en que se le puede poner poquito de vinagre si desean o casi al final le voy a poner aquí un poquito de comino lo vamos a tapar y le voy a dar unos 15 minutos para que queden bien ricos bien sabrosos para que cuaja todo ese sabor lo veamos así bien cuajadito bien rico pues lo que vamos a hacer ya es que vamos a empezar a hacer ya lo otro ve que cosa más rica lo dejamos ahí aparte y ya vamos a empezar a freír nuestros bisteces y nuestras fritas de papa miren como ha quedado es para que lo vean para que vean que yo no miento miren miren como quede desgranado ese arroz miren si lo hacen así ve ahora es que yo lo voy a revolver porque ya ahorita voy a servir ya nuestro almuerzo ve miren que rico bueno lo primero que vamos a hacer miren miren ya tengo aquí mis papas miren todo el agua que ha soltado tengo nuestro aceite acá vamos a empezar a freír más o menos una cucharada y media para que quede bien rico vamos a empezar a echar nuestros bisteces miren lo que es la cebolla siempre la pongo al final ok casi al final ahora de principio no vamos a dejarlo ahí un ratito vamos a esperar a que nuestra nuestro aceite acá ya esté bien bien caliente para empezar a poner ya nuestras fritas vamos a empezar a poner nuestras papas yo no lo voy a echar toda de un tirón porque si no el aceite pierde grado y así sucesivamente ya regresamos ya ok vamos a virar nuestro bistece y ahora es que le voy a echar nuestra cebolla con el adobo de la naranja agria o en este caso el limón el jugo de limón con un naranja y un poquito de pomelo porque aquí en Alemania no hay naranja masiva alzo el fuego y ustedes van a ver que cosa más rica queda y ya regresamos cuando esté bien doradito y nuestras papas bien fritas bien doradas y bien crujientes así que ya regresamos para que vean su terminación miren que rica quedaron riquísimas la verdad ricas 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 crocanticas y crujienticas por dentro mmmm toda una delicia lo que están hirviendo así es como me gusta a mi y bueno hasta aquí ya la receta del día de hoy espero que haya sido del agrado de todos ustedes nuestra comida cubana completa ehh solo le voy a poner un poquito de sal a a nuestro guacabi me gusta ponerle un poquito de pimienta pero está al gusto el consumidor después con su poquito de limón y listo ya para comer esta delicia de mi país muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mis suscriptores y como siempre digo si dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente